Cerró Falabela, quedó el edificio vacío, ¿qué te parece que se podría hacer en un lugar así? Actualmente no creo que ninguna empresa pueda aportar el capital necesario o pueda llegar a tener el riesgo necesario, pueda llegar a cubrir el riesgo necesario para poder solventar algo así. Una más que se suma a... Sí, a Borsalino, sí, a todo el centro que está vacío. Se habla también en redes sociales de que puede ser un espacio cultural que lo puede bancar la municipalidad o la provincia. ¿Te parece explotable esa idea? No, no, no. Sinceramente ya vos lo ves con los otros espacios públicos que hay que no se le está sacando el provecho y tampoco se mantienen de la forma que se debería. Sumar uno mano, creo que para mí no, no, no puede ser. La verdad que no tengo ni idea. Recién paso por acá, me entero. Es lamentable lo que está pasando, es lamentable. ¿Algo, un negocio más que se suma a Borsalino y a otro negocio aquí de la peatonal? Sí, la verdad que sí. Me cae mal esto. Creo que a todos, y por la falta de trabajo, la falta de... de todo. Falta de seguridad, falta... se falta un montón de cosas. Lamentablemente el Estado no hace nada y así estamos. ¿Piensa que esto es de un gobierno? ¿Piensa que es de la casta política en general? No, esto ya viene de décadas y vos te ponés a resumir el partido justicialista hace como 70 años que está manejando el país y estamos como estamos. ¿La pandemia sumó a esta cuestión? Sí, todo, todo es todo, todo un combo. No solamente la pandemia, sino todo lo que está pasando alrededor. Uno no puede salir, somos limitados para todo. Bueno, ¿qué va a ser? Es difícil la pregunta, ¿eh? ¿Quién pondría algo en ese monstruo? Hay que invertir mucho y como está la situación, no sé. Está compleja. Está compleja. Pero, por ejemplo, ¿hay propuestas de que sea un espacio cultural y de patrimonio en la ciudad? No, creo que no. Creo que debería ser un negocio. Y este también debería ser un negocio. Ya son dos. Generar puestos de trabajo. Exacto. Porque acá se perdieron unos cuantos. La verdad, se perdieron unos cuantos y es una lástima. ¿Es una situación que preocupa? Sí, seguro que sí. Esto cada vez tiene más vacío, se vende cerrado, se alquila. Cada vez vamos más para atrás.